El proceso apenas inicia, no tengo otra cosa más que declararles, puesto que sería entorpecer tal vez alguna investigación, eso es todo lo que tengo que informar. El apoyo de la gente que han sentido como familia, ¿cómo lo han tomado ustedes? El apoyo ha sido muy amplio, muy grande, de nada más de la familia, sino de este tipo de personas, les agradecemos todas las expresiones de actitud, amor. Suma a la causa de mi hija. Muchas gracias. Señor, ¿qué opina que solamente sea por el delito de privación ilegal? No tengo nada de nominado, señor. ¿Sobre la problemática en general? No tengo nada más que ver. ¿Todo bien hacer los otros diques de su familia y de su cargo? No tengo ninguna, ninguna más. ¿Han tenido un acercamiento con el fiscal para ver? No. ¿Cuál es su nombre, señor? Alejandro Castillo. Gracias.